Bienvenidos a Bablovers, en este video vamos a aprender a crear un Core Data Service, o mejor conocido como CDS View. Entonces vamos a Eclipse y hacemos login si es que nos lo pide. En el video pasado hicimos la tabla que vamos a tener en nuestra aplicación, le insertamos datos y hasta aquí nos quedamos con la tabla y sus datos ya poblados. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo revisarlos ya que van de la mano. Y si no tienes un ambiente donde practicar, te recomiendo también revisar los primeros videos. Ahí enseño cómo crear un trial completamente gratis para que puedas practicar todo lo que vas a aprender aquí. Voy a cerrar estas pestañas y me voy a quedar solamente con la tabla. A esta tabla le tenemos que crear un Core Data Service. Damos clic derecho sobre nuestro paquete, New, Other, filtramos Core Data Service y seleccionamos la opción de Data Definition. Damos clic en Next, indicamos el nombre y la descripción de nuestro Core Data Service. Como siempre, te recuerdo nombrarlo con tus iniciales para que te sea más fácil identificar tus objetos. Damos clic en Next, elegimos el transporte, damos clic en Finish. Aquí ya tenemos una plantilla para nuestro Core Data Service y me gustaría aclararte que el objetivo del curso es explicar ABAP Cloud, no los Core Data Service. Así que no voy a profundizar en ellos, solo te voy a mostrar cómo hacer este y cómo usarlo en nuestra aplicación, pero no voy a explicarlos a detalle. Dicho esto, vamos a continuar con la creación de nuestro Core Data Service. En esta anotación tenemos que indicar el nombre de nuestro CDS en SQL. Y este nombre que tenemos aquí no puede ser idéntico a este otro, por eso es que le agregué una V para que sea similar. Acá tenemos que indicar la tabla o las tablas si es que hay un Join de donde vamos a obtener los datos. En este caso solamente vamos a usar una tabla que fue la que creamos en el video pasado. Y acá tenemos que agregar todos los campos que queremos que muestre esta vista. Puedes teclearlos uno por uno o presionar Control más espacio y seleccionar esta opción para insertar todos los elementos. Aquí ya se nos insertaron todos los campos que pertenecen a nuestra tabla. Acá me está mostrando un error porque este nombre no debe ser mayor a 19 caracteres. Entonces voy a modificar el nombre para que no sea tan largo y no nos muestre error. Y ahora voy a crear un Case, una lógica para calcular el estatus de cada objeto. Esto va a funcionar de acuerdo al Stock. Este Stock me gusta para indicar, por ejemplo, en rojo los artículos de los cuales tenemos poco Stock, como por ejemplo los lápices, que solamente hay una pieza ya en Stock, y por ejemplo en verde las libretas, que tenemos bastantes de ellas. Entonces vamos a agregar la lógica para calcular este estatus. Primero indicamos con una coma para indicarle que todavía vamos a agregar otro campo. Aquí voy a dejar en los comentarios a qué color pertenece cada número, y ese número lo vamos a calcular de la siguiente forma. Con un Case, y aquí le indicamos que cuando el campo Stock sea igual a 0 nos regrese un 0. Así esa columna al ver el 0 se va a pintar en gris. Aquí ya tenemos los cálculos, por ejemplo, si el Stock está entre 1 y 10 nos va a regresar un 1, que equivale a un color rojito. Aquí si Stock está entre 11 y 99 nos va a regresar un 2, que equivale a un color amarillo. Y si es igual o mayor a 100, entonces nos va a regresar un 3, que equivale a un color verde en nuestro estatus. Aquí pusimos un Else por si no cumple alguna de estas condiciones el Stock, y pues que nos regrese igual un 0. Finalizamos el Case con End, y le indicamos el nombre de la columna con As, y el nombre, en este caso yo le puse Status. Activamos nuestro Core Data Service. De esta forma hemos terminado la creación de nuestro Core Data Service, que lo vamos a exponer posteriormente para poder verlo en nuestra aplicación. Si quieres aprender más, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos y el primero en aprender. También no olvides dejar un like, comentar y sobre todo compartir con más ABAPs que también quieran aprender ABAP Cloud como tú.